8 agentes de la policía montada brindan seguridad en los alrededores del mercado modelo, haciendo patrullaje en sus caballos. En un breve recorrido se les vio por la calle Arica, Amazonas y otras. No pudieron pasar desapercibidos ante la vista de todos los transeúntes de esta ciudad quienes se sorprendían. Algunos tomaban fotos y otros criticaban la presencia de los agentes. Sin embargo, hubo quienes no comparten la misma idea. Felicitan este tipo de patrullaje de la policía montada porque así también se combate la delincuencia. Bueno, para mí estaría bien por la seguridad de aquí. Nosotros trabajábamos, teníamos un local y estaría bien que pasen por acá. Otros, sin embargo, se preocupan más por el desorden y el estiércol que dejan los animales en las calles que por la seguridad ciudadana.